25 el verso 14 libro de Mateo capítulo 25 verso 14 porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos a otros dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo alguien que diga después de mucho tiempo alguien que diga después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos hoy voy a tratar una serie que vamos a iniciar hoy principios establecidos para el éxito y lo vamos a estar desarrollando en todo este mes el que sale y el que entra y vamos a tomar como fundamento el capítulo 25 el verso 14 pero hoy vamos a maximizar el texto y lo vamos a ver en una óptica jamás vista algo diferente vamos a verlo desde una perspectiva mayor casualmente de eso voy a hablar voy a hablar de aquellos hombres y mujeres que poseen de parte de Dios los dones y talentos capacidades dadas por Dios y que muchas veces la gran problemática de ellos es que no maxifican oígame bien no desarrollan no hacen crecer no se expanden en lo que Dios les ha dado pero yo quiero aclarar un concepto y es la palabra éxito sabemos que el original éxito es salida y todo es llegada o sea quiere decir salida y llegada pero la palabra éxito en el mundo la definen como alguien que ha logrado fama que ha logrado dinero que ha logrado carros, casas pero realmente la palabra éxito en Dios no es nada de eso puede implicar eso en un aspecto de la misma palabra o podríamos decir o debo decir podría ser uno de sus significados porque la palabra éxito tiene diferente significado pero hoy vamos a ver el éxito según Dios el éxito según la definición de Dios y vamos a mirar lo que es principios establecidos para el éxito esa palabra establecido es por Dios no es por hombre no es por una cosmovisión humana es por una cosmovisión divina que vamos a ver lo que significa el verdadero éxito y en base a esa palabra vamos a desarrollar cuatro elementos que son claridad que son movimiento que son alineamiento y que son enfoque vamos a estar viendo a través de esta serie de enseñanza estos cuatro elementos que nos van a ayudar a desarrollar todo el tema en sí lo que es claridad porque el grave problema de la iglesia es que no tiene mucha claridad del evangelio del reino de Dios y vamos a traer claridad en base a la palabra en base a la revelación de lo que es el verdadero evangelio y el enfoque porque el evangelio solamente tiene dos enfoques solamente dos enfoques tiene el evangelio del Señor y vamos a mirar cada uno de estos dos enfoques y los vamos a ver a medida que vamos desarrollando el tema vamos a mirar los dos enfoques lo que Cristo hizo el primero que tiene que ver con salvación y lo que Cristo enseñó que tiene que ver con la aplicación de esta salvación hay una gran diferencia en los dos elementos hay una gran diferencia en lo que Cristo hizo y hay una gran diferencia en lo que Cristo enseñó pero la gran mayoría del pueblo no ha entendido ni lo que Cristo hizo ni lo que Cristo enseñó entonces por lo consiguiente mucha gente vive en vidas paupérrimas vidas mediocres vidas que les carecen del verdadero éxito de Dios podríamos definir la palabra éxito como el cumplimiento divino del propósito de Dios en tu vida eso es éxito el cumplimiento de Dios en el propósito de tu vida o sea quiere decir que alguien que verdaderamente tiene éxito alguien que verdaderamente tiene éxito vaya el cumplimiento de Dios en su vida otros le llamarían realización otros le llamarían satisfacción divina o espiritual quiere decir encontrar tu verdadero propósito en Dios amén vamos a desarrollar el tema en base a esa palabra teniendo en cuenta las cuatro palabras claridad movimiento alineamiento dile a quien está a tu lado desde hoy en adelante te van a alinear con la palabra porque hay gente desalineada es como un vehículo un vehículo desalineado va a dar tumbos para la izquierda y para la derecha pero nunca va recto y lo que hoy va a ser Dios es alinearte para que vayas en la dirección correcta que tiene que ver con voluntad que tiene que ver con sometimiento que tiene que ver con propósito que tiene que ver con desarrollo hemos visto en otras enseñanzas que he dado acerca de Mateo 25 de los talentos ya esto de los talentos la parábola es muy conocida es muy conocida pero el grave problema es que la gente no está alineada con la palabra y cuando la palabra es lanzada hay gente que pareciera que tú sabes en vez de ir en la línea tiran a la izquierda tiran a la derecha es allí el fracaso es allí la frustración es allí el grave problema del pueblo de Dios inclusive cuando espiritualmente hablamos que ellos se sienten sin un éxito sin una realización en su vida y usted ve una cantidad de gente dentro de la iglesia como el hombre de un talento hay gente que le ha dicho a Dios a mí no me interesa lo que tú me has dado yo mira aquí Señor en pocas palabras yo ni ni lo pierdo ni lo multiplico yo lo entierro y hoy se van a dar cuenta la gran cantidad de gente que muchos aquí tienen un talento y lo han enterrado y le han dicho a Dios mira Señor yo ni lo pierdo ni lo multiplico o sea que ellos en pocas palabras cuando tú vengas a pedir cuenta aquí tienes lo que es tuyo mientras tanto en la obra de Dios en la congregación dentro del reino de Dios no aportan nada no hacen nada no se multiplican en pocas palabras donde porque una de las cosas que Dios nos ha llamado es a multiplicar el talento para la eternidad hemos sido llamados multiplicadores de la eternidad wow alguien aquí que pueda entender esa palabra de parte de Dios hemos sido llamados multiplicadores de la eternidad pero que era lo que estaba diciendo el hombre del talento yo no me voy a comprometer contigo y no es lo que muchos de ustedes han hecho todos estos años no se han comprometido con Dios vienen a la iglesia solamente a oír la palabra vienen a recibir nada más pero no hace